Muchas gracias, presidenta. Esta propuesta es una propuesta del colectivo Impunidemia que, como dije, haría yo eco de la voz de las organizaciones y de los colectivos para presentar cuáles son sus demandas. Escuchar no solamente significa hacer que oímos en los foros de parlamento abierto o al interior de las sesiones, sino implica que esa escucha tenga un efecto. Y hasta el momento no estamos viendo por parte de la mayoría ninguna escucha. Estamos viendo que simple y sencillamente, para no variar, vuelven con lo mismo. Simular qué escuchan, simular qué hacen. Y déjenme decirles, compañeros, tienen razón en algo. El desastre que tenemos en materia de desaparición forzada y víctimas vienen de los gobiernos anteriores. Y ¿saben qué? Con esta ley justo están regresando al modelo de los gobiernos anteriores. Por eso es que ojalá estas reservas que vamos a estar presentando insistentemente las aceptaran. Sin embargo, están construyendo un acuerdo para simular que escucharon y aprobar una serie de artículos que no van a cambiar en nada esta reforma, esta reforma que ya se conoce en las redes sociales como la ley Gertz, la ley Gertz, Manero. La propuesta que hoy les presento está contenida en el artículo 5, pues actualmente este dictamen lo presenta como representante de los intereses de la sociedad. Y eso es el modelo antiguo, justamente del que estoy hablando. Atenta contra los principios democráticos del Estado de derecho y los derechos de las víctimas. Pues la Fiscalía General de la República no es un órgano elegido por la representación popular y su función debe ser la de titular la acción penal por parte del Estado. La propuesta que les presento busca eliminar, busca incorporar las funciones que se habían eliminado justamente que corresponden a la Fiscalía General. Una que es intervenir en el proceso de ejecución penal, que se lo quitaron de un borrón. Intervenir en las acciones de extradición activa y pasiva. Con estas dos, se propondría recuperar a través de las modificaciones en este dictamen. Asimismo, de acuerdo con las condiciones actuales de varias Fiscalías y Procuradurías locales, no es posible prescindir de la facultad de atracción de investigaciones locales cuando se demuestre inactividad e ineficacia, así como el derecho de las víctimas para solicitar. Este tema es fundamental. Hemos visto cómo las fiscalías en los estados están llenas de corrupción y con muchas veces incluso infiltradas por la delincuencia, por varios niveles de delincuencia y simple y sencillamente no actúan, no responden. Y por eso es que además en la Constitución está reconocida la posibilidad de que la Fiscalía atraiga casos. Bueno, pues ellos se quitaron esta posibilidad en la ley orgánica que están aprobando. Por eso estamos proponiendo que se incorpore que la Fiscalía General de la República tendrá la facultad de atraer casos del foro común en los casos en que se demuestre la inactividad o ineficacia de la Fiscalía local competente, garantizando que la investigación y la persecución de los delitos no se fragmente. La víctima podrá solicitar a la Fiscalía General que se ejerza esa facultad de atracción. No más les voy a poner un ejemplo. Muchos nos hemos quejado que la Fiscalía de Guerrero no hizo su trabajo para investigar el caso de Félix Salgado. Bueno, la víctima lo solicitó a la Fiscalía General de la República. La Fiscalía se negó. Bueno, pues ahora por ley lo van a seguir haciendo si no aceptan ustedes esta modificación. Y sería muy lamentable eliminar esta posibilidad de hacer justicia a las víctimas y de que otros entes atraigan el caso para que efectivamente se pueda garantizar su derecho de acceso a la justicia y a la verdad. Ojalá compañeras y compañeros diputados salgan de la línea que les dan en su partido y estén del lado de las víctimas, no solamente fingiendo que les escuchan, sino realmente haciendo un ejercicio de cambiar las cosas para bien y no para empeorarlas. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.